¡Suscríbete al canal! Le llaman Paco el Bajito, aunque le sobra el valor En la calle su nombre es la ley, y entre gente latina es el rey Es el rey del broma Un día supe su historia, comienza en un cabare Trabajaba en la barra, donde alternaba Raquel Entre humo, pistolas y alcohol, se consume paquito de amor De su perdición Una noche a terra del bar, él la quiso representar Y ella seguió Tuvo que olvidarla Y el peco bebé Se le dio la barra Esa mujer era mala Y mantenía un gigantón Que a todo el barrio asestaba Por su fama de matón Una noche la quiso pegar Y paquito al verla llorar Se enfrentó al león Tuvo apuestas por un ganador No era Paco, nadie apostó Era su dinero Uéu, 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 uéu Duelo de navajas Y ante la opinión El matón se raja Cha, 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 cha Cha, cha, cha Realidad del sueño Cha, cha, cha Esta es una alegría Cha, cha, cha No hay hombre pequeño Cha, cha, cha Cha, cha, cha Paquito Este puerto rico Cha, cha, cha Nuevo rey del ron Cha, cha, cha Esta fue el bajito Cha, cha, cha Cha, cha, cha Niños y mayores Cha, cha, cha Cuentan su valor Cha, cha, cha Con sus pormenores Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, 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 cha Sobran mujeres A ella La herida Hoy todos le quieren Realidad o sueño Esta es una lección No hay hombre pequeño No hay hombre pequeño